que falleció cuando se encontraba en custodia de ICE exigen explicaciones a las autoridades dicen que el joven estaba saludable y denuncian que su muerte ocurrió en circunstancias misteriosas Francisco Cuevas habló con ellos José Ibarra tenía 27 años, era mexicano y dreamer con un futuro prometedor que terminó de manera trágica estando en custodia del servicio de inmigración antes de su muerte rogaba que lo pusieran en libertad y que nos quería mucho a mí y el bebé José estuvo en custodia de ICE durante 26 días ocho de ellos en el centro de detención de adelanto hasta el 7 de febrero cuando encaminó a una audiencia de inmigración y de manera inexplicable, colapsó y fue llevado de emergencia al hospital de Loma Linda queremos saber que es lo que ocurrió con mi hermano mientras él estaba bajo la custodia de ICE de acuerdo a la familia, José sufrió una hemorragia cerebral que lo paralizó y lo dejó en estado de coma y que aún así en esas condiciones lo mantuvieron esposado con dos guardias custodiándolo las 24 horas del día el 20 de marzo su familia optó por desconectarlo del respirador artificial ante la poca esperanza médica que esto fue lo último que yo pensé hubiera pasado José se convirtió en el inmigrante número 5 en perder la vida en los últimos 11 meses en este centro de detención que ha sido el blanco de una campaña para que cierre sus puertas no nos daremos por vencidos hasta lograr la justicia el servicio de inmigración nos informó que José Ibarra había sido transferido al centro de detención de adelanto luego de cumplir una condena por huir de las autoridades durante un incidente de tráfico su protección de DACA había expirado por ahora se desconocen las causas de su muerte y su familia está exigiendo justicia en Los Ángeles, California